hola cómo estáis miren esto es lo que estaba haciendo lo he hecho muy poco a poco porque he decidido descansar por las noches antes me quedaba mucho por las noches y ahora he decidido descansar entonces lo hago en momentitos que me queda vale miren yo lo quería enseñar esto está hecho todo con sobres esto de aquí también es un papel de la colección que sus colecciones son estos papeles son de old school de de la marca de tienda de las manualidades son sus papeles y esto es un sobre donde yo aquí dentro eso está con washi donde aquí guardo los papelitos que me han quedado y recortables troqueles todo lo que he hecho para para montar esto vale ves estos ganas que luego esto a la hora de decorar si es para regalar pues va muy bien porque la persona que lo tengo pues ya tiene aquí un par de cosas que le van a ir bien entonces y está hecho todo con sobres cada página tiene uno de pequeño en este bolsillo de aquí y uno de grande todas son iguales y otro aquí y atrás en este bolsillo con sobres este de aquí lo hice diferente solamente es un sobre que tiene este pequeño también estos grandes aquí podemos meter ahí atrás tenemos así es las tarjetas este de aquí es como el primero abre tenemos aquí tenemos para poner aquí otro en este caso esto tiene ahí vale y también tiene aquí uno grande vale es este de aquí y este de aquí también le hice aquí vale vale y también le hice aquí vale es que no me he hecho esto si está de aquí yo la dejé más como el sobre que había veis 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 son este tipo de sobres es que lo deje tal cual veis 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 no te enfades no te enfades no hay que se pone rebelde no hay que se pone rebelde tiene este aquí veis veis y esto tiene aquí tiene también los recortables y este de aquí que tiene las y este de aquí que tiene las para poner una última foto así vale y bueno ya veis que mono que quedó como siempre tenemos que hacer me olvido de poner el cierre antes de poner este papel entonces me tengo que buscar un poco la vida de cómo hacer el cierre si queréis ver cómo hice este young journal o mini álbum con bolsitas bueno bolsas no con sobres de papel quedaros que os enseño bueno vamos a usar para hacer este trabajito unos sobres yo use estos que son de american craft que son sobres de medida a 7 que son de 525 x 725 pulgadas o 13,34 x 18,42 pulgadas vale vienen 25 en este papel los tenía así que utilice estos de aquí vale y vamos a usar estos papeles es una colección de la tienda de las manualidades que se llama old school esta imagen de aquí seguro que lo voy a usar para la puerta segurísima me hace recordar mucho a Japón o sea que si me parece la bandera japonesa y luego también me voy a apoyar de estos recortables que también son de la misma colección son tres hojas de cada veis a ver vamos a empezar por las tapas vamos a necesitar dos cartones de estas medidas dos luego un cartón más finito vale de esta medida vale estas son las cosas que van a componer el grupo y vamos a coger para la primera página dos sobres vale los tenemos abiertos así las medidas pueden ser las que vosotros digáis pero es más que nada para que veáis como lo hice entonces esto va a ir aquí pero va a ir hasta aquí entonces lo que vamos a hacer es ahí tenemos los sobres así y lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es en una de ellas vamos a marcar a marcar no cortaré siempre veis veis justo donde donde está este y vamos a doblar vamos a doblar entonces esto va a ir aquí entonces también a ver este sobre de los petras son bastante bastante duros y vamos a meter hasta hasta donde lo limio vamos a este trocito de aquí vamos a sacar este trocito de aquí lo cortamos nos queda así, veis, queda como unas alitas y ahora metemos esto aquí dentro hasta la línea para que nos quede esto así y así, veis esta línea de aquí nos queda justo donde empiezan estas alitas esto también que quede bien 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 recto y vamos a pegar vamos a pegar esto aquí vamos a pegar esto aquí y esto este lado vamos a pegar así ahí lo tenemos, veis y esta que me queda aquí la voy a doblar para atrás entonces de esta manera tenemos aquí tenemos una pestaña pero esta pestaña en su vez tiene aquí un bolsillo que ahora luego aquí haremos una abertura pero esto aquí también que ya no hay que cortar porque vamos a pegar no hay que cortar lo voy a dejar también así, eh nada más Aquí podemos poner cosas y a su vez aquí queda un bolsillo muy grande, entonces tenemos 1, 2 y 3, cuando giramos la página de estirado tenemos esto que lo podemos pegar y decorar un sobre o un cuchillo o le ponemos aquí alguna cosa y hacemos esto, la segunda página la segunda página la vamos a dejar así tal cual, luego ya veréis como cambia, la tercera página volveremos, la cuarta página será un sobresol abierto así y así, ya veréis luego y la quinta página va a ser otro de estos sobres, lo vamos a hacer ahora de nuevo, cortamos así, cortamos aquí y nos quedan estas alitas, recordad antes de pegarlo, cortamos aquí y esto para no dejarlo así suelto lo vamos a pegar, entonces también de esta manera vamos a reforzar el papel, así es, ahora, vale tenemos que marcar el papel, donde la línea está, lo metemos dentro, lo metemos pero no lo pegamos, que si no no vamos a poder meter los tarjetones, no tengáis miedo que esto no se va a salir, bueno, estáis bien, y ahora cerramos estas alitas aquí, veis, es un juego muy fácil de tener, una estructura que parece compleja, pero que no lo es, sobre, 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 para tarjetón, giramos, pestaña, que podemos hacer lo que nos de la gana, entonces aquí tenemos las páginas, veis, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer es la vamos a pegar las páginas, ya todas juntas, así más o menos, dejamos todo montado y luego vamos a decorarlo, vale, esto como lo vamos a montar, vamos a coger papel, de estos de aquí, voy a escoger uno que lo más probable es que lo haga con esto, con estas tiras de aquí, de aquí vamos a sacar las tiras, de estas, así tenemos 4, de 7 y cuarto pulgadas, por 3 cuartos de pulgadas marcadas a media pulgada, y de estas tengo 2, que son de 1 y medio, y las marque a medio, y luego a 3 cuartos, vale, las dos, entonces, lo que vamos a hacer es, esta de aquí, por ejemplo, esta más grande, pues, esta va, aquí, bueno, estoy pegando aquí, así, ya voy a hacer uno, a ver si esto, ya voy a hacer uno, a ver si esto, y tengo preparado, este papelito de aquí, que mide 3, 3 cuartos, por 7 en cuarto, vale, que esto va a ir pegado, aquí, a su vez, para que no nos baile tanto, tenemos uno, y ahora vamos con el otro, vamos a pegar así, este cuartito de aquí, este cuartito de aquí, es el que va a ir pegado aquí, es lo que se va a ver, vale, por así decirlo, veis, esto lo voy a cortar un poquito, así, esto no se va a ver, eh, esto lo taparemos, vamos, 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 con un papel, todo tiene solución ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 antes de decorar aquí dentro me olvidé de poner la cinta así que solo la pegué y le pegué esto lo solucionamos, todo tiene solución lo solucionamos, todo tiene solución lo solucionamos, todo tiene solución bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y espero que hayáis disfrutado del proceso de creación de este mini álbum Gen Journal hoy la palabrita va a tener que ver con los papeles ¿qué quiere decir The Old School? pues la palabra de hoy va a ser GAKO GAKO significa escuela nosotros decíamos cuando éramos chicas Nihongo GAKO, Nihon es Japón GAKO es escuela, la escuela japonesa Nihongo GAKO así que estoy muy contenta de que siempre estéis aquí estoy muy contenta de que cada día seamos más y más y bueno, ¿qué puedo decir? que seáis felices, que disfrutéis cada día como un regalo porque la vida es eso, cada día es un regalo así que, sed felices muy muy felices yo soy muy feliz con todas vosotras siento muchísimo amor de todas vosotras así que, nada decirles que los quiero mucho adiós ¡Chau!